La filosofía del punto sin retorno es parte de las técnicas que yo he desarrollado como artista. En la escultura, la idea de que mientras vas devastando el material, ese material ya se pierde y no hay manera de recuperarlo. Luego me di cuenta también, al trabajar sobre el bolivic, que también era un poco esa idea de que tú empiezas a dibujar, se queda, se plasma y no hay manera de volver atrás. La idea de que lo que hagas es por algo y que quizá tampoco hay que borrarlo, tiene que perdurar y aunque en principio incluso no te parezca bien, a lo mejor está ahí, ha surgido por algo y debemos un poco aceptarlo y comprender por qué. Bertrand Grave son las primeras sílabas de mis apellidos, que es Gracia Velasco, entonces Grave los fusiono y hace Grave, que es tumba en inglés. Y luego el dibujo es un tatuaje de Gigi Allen, mítico, y entonces pongo mi nombre que encaja perfectamente con las letras de este tatuaje y entonces como que me surge redondo. Yo creo que puedo ser pausado, puedo ser nervioso, o sea que es que no me etiqueto. Me regalaron mis padres unas navidades, un instrumento, el típico Casio pequeñito. Vi ahí en ese aparato como una especie de vía para la creación, sonidos en este caso y materializar un poco el interior de uno mismo. Y que lo típico que te puede decir todo el mundo que siempre me gustó dibujar y siempre me gustaba dibujar, pues sí, eso también, ¿no? Pero es en este instrumento cuando podría decir que ese punto de inflexión de que ya no había vuelta atrás en cuanto a que ya lo creativo me atrapó. Me gusta experimentar con los, por ejemplo, la escultura, se experimenta mucho con los materiales porque también hay una parte que se deja muy al azar, esa parte que fluye sola acaba realizando algo que a lo mejor no esperabas y de repente te sorprende. Yo es que el arte creo que realmente para cualquiera es un poco eso, yo creo que cualquiera que crea piezas artísticas o un poco experimenta con cualquier técnica, les surgen esos miedos y eso que tiene dentro de manera natural. Es la catarsis que todos tenemos y que nos expresamos así. Ahora estoy en pleno proceso de una instalación para el Centro de Historias, se inaugura el 24 de marzo. Se llama Punk Actitus, se trata de este movimiento como un ser y sus procesos biológicos naturales de nacimiento, vida y muerte. ¡Suscríbete al canal!